VIP Records Amor 2013 Listen Serán tus ojos, tus ojos, color marrón Bueno no, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor Yeah, 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 será la forma en que miras mi corazón Bueno no, quizá tan solo seas tú Quizá tan solo sea yo Serán tus ojos, tus ojos, color marrón Bueno no, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor Yeah, 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 será la forma en que miras mi corazón Bueno no, quizá tan solo seas tú Quizá tan solo sea yo Solo hace falta parar y respirar un segundo Sentir que pasan minutos y un sentir en lo profundo que Para girar mi mundo cuando pienso en que no estamos juntos Y siento un dolor oculto y pienso en ti mujer Poder perder y no tener poder Para volverte a ver, saber, querer y junto a ti querer envejecer Ver como crecen nuestros hijos y al final como amigos Nuestra historia un día junto a ellos poder leer Será la forma en que me miras y arrebatas mi vida con solo una sonrisa Será el aroma de tu cuerpo que siento como vuelo Con tu quiero sincero Quizá sea que quiero morir en el recuerdo de un te quiero Y de tus besos quizá sea lo que quiero Será que creo que estés eterno y que hasta el final de los tiempos Guiarás mi lapicero Será en tus ojos, tus ojos color marrón Bueno no, quizá tu cuerpo, tu forma de dar mi amor Yeah, yeah, yeah Será la forma en que me miras mi corazón Bueno no, quizá tan solo seas tú Quizá tan solo sea yo Tan solo asomo mi mirada y percibo la calma de mi alma enamorada Yeah, tan solo me siento tan solo cuando busco en tus ojos y al final no encuentro nada Wow, y como tanto se convierte en tan poco y lo loco es sentir mi alma tan ilusionada Por eso tomo decisiones y acciones, unas salen correctas y otras salen equivocadas Siento tanto que no te miento El miedo se hace a mi cuerpo al pensar que no te tengo Ni si no ven Por eso escribo verso al viento Gritando con esfuerzo Que tú eres lo mejor que tengo Va más allá del pensamiento Lejos de entendimiento Ni regla, mucho menos mandamiento Quizá me estoy enloqueciendo Todo esto me estoy volviendo Pero eres como a mi vida el aliento Será en tus ojos, tus ojos color marrón Bueno no, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor Bueno no, quizá tan solo seas tú Quizá tan solo sea yo Serán tus ojos, tus ojos color marrón Bueno no, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor Ey, 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 ey Será la forma en que miras mi corazón Bueno no, quizá tan solo seas tú Quizá tan solo sea yo Bueno no, quizá tan solo sea yo Es Gracias por ver el video.